Seguiré en tu vida lo más perfecto Con perfectos de lo de tus sueños Y cada vez todo el mundo que me entregas Como pasión en tu cuerpo me brinda más Y te veas, y te veas como a tu viento Si te vas y mira atrás Y te veas, y te veas como a tu viento Y te veas, y te veas 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 Y te veas